Alabando a Dios Alabando a Dios Alábalo en el problema Alábalo en la aflicción Alábalo donde quieras Pero hazlo de corazón Alábalo en el problema Alábalo en la aflicción Alábalo donde quieras Pero hazlo de corazón Alabando a Dios Alabando a Dios Alábalo en el problema Alábalo en la aflicción Alábalo donde quieras Pero hazlo de corazón Alábalo en el problema Alábalo en la aflicción Alábalo donde quieras Pero hazlo de corazón Alábalo en el problema Alábalo en la aflicción Alábalo donde quieras Pero hazlo de corazón Alábalo en el problema Alábalo en la aflicción Alábalos donde quieras, pero hazlo de corazón ¿Qué pasó? Todo el mundo alabando a Dios 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 Todo el mundo alabando a Dios